Buenos días mis profesoras, bienvenidas a otro video, mi nombre es Viridiana Arriaga y bienvenidas a mi canal Bueno si profesoras, hoy nos vamos a arreglar, nos vamos a maquillar, yo ahorita voy a empezar con mi ceja pero ya saben como me la hago Suami's Connected Real Quick, pero el día de hoy voy a estar usando una diferente paleta Life Glam with Lezu Makeup, esta paleta, esto voy a estar usando, de hecho voy a limpiar mis paletes por dentro Voy a estar usando estos dos colores, ok? Y si, me voy a hacer rapidito la ceja offline y ahorita ya me maquillo toda con ustedes Ok profesoras, ya me hice mi ceja, ahora me voy a poner eyeshadow Y voy a estar usando mi foundation porque el concealer como que está muy cremoso entonces no se queda el eyeshadow So voy a ponerme poquito de mi foundation So I can set my eyeshadow en mi eyelid, ok? Ok lo voy a estar poniendo como si fuera concealer mas o menos Pero no es concealer, es foundation No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.